hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas pero antes quiero mandar un saludo a manuel guillermo yarle quien se unió al canal muchas gracias amigo por el apoyo ahora sí comencemos hoy fue de unión comercio anti universitario de deportes por la fecha 4 del torneo apertura liga 1 vex son 2023 el poderoso de san martín llega a este encuentro tras caer 2 a 1 frente a sport boys mientras los cremas vienen de golear 4 a 0 a la academia cantolao este juego está programado para el día sábado 11 de febrero a la 1 y 30 de la tarde hora peruana ricardo gareca es pretendido por equipos de la liga mx según tv azteca los equipos que quieren contar con el entrenador son tigres y cruz azul el primero pasa porque su actual técnico sería el elegido para dirigir a la selección mexicana mientras la máquina cementera estaría pensando reemplazar su director técnico por los resultados negativos si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo